En tu Camino presenta Cimentando Nuestra Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino a través de la señal 1470 de Grupo Fórmula en la amplitud de AM. Cada jueves, como usted lo sabe, tratamos de cimentar nuestra fe porque tratamos no solamente de creer sino de comprender aquello que creemos, reflexionarlo para ponerlo en práctica y que no nos digan que somos mochos, que no nos digan que solamente conocemos lo fundamental sino que también lo reflexionamos y lo ponemos en práctica. Y en estos programas de jueves hemos estado tocando el tema de los sacramentos. De hecho, en programas anteriores hemos mencionado que hay tres sacramentos de iniciación con los que la persona inicia, comienza y empieza a poner en práctica lo que Cristo nos pidió y enseñó. Pero antes de entrar al tema directamente, permítame presentar a mis colaboradores del día de hoy. David Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Muy contento de estar en este programa para saludarlo a usted y a los amigos del auditorio. También está con nosotros, como todos los días, nuestro productor Sergio Enríquez. Buenas tardes, Sergio. Padre José, David, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Ya está listo todo el equipo de producción. Luis Gerardo Tobón en los controles, nuestros compañeros allá en Multilínea. Gracias por escuchar Cimentando Nuestra Fe. Hemos avanzado cada día más acerca de este tema de los sacramentos y les decía que en programas anteriores hemos dicho que hay tres sacramentos de iniciación. ¿Y cuáles son estos sacramentos, David? ¿Y qué nos da cada uno? El primero de estos sacramentos, Padre, amigos, es el sacramento del bautismo. Y con este sacramento, con el bautismo, nos convertimos en Hijo de Dios y lo reconocemos a Él como un Padre amoroso, fuente y meta de nuestra vida. Nos convertimos también en hermanos y seguidores de Cristo y en templos del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación, por su parte, nos permite recibir más plenamente al Espíritu Santo que con sus siete dones nos ayuda a poner en práctica lo que creemos. Y así, ser cada día mejores testigos del Evangelio. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos ayuda a soportar los momentos difíciles, las pruebas o las aflicciones. Si usted en algún momento ha pasado por estas situaciones y ha sentido que tiene una fuerza especial, una ayuda, esa es la fuerza del Espíritu Santo. Por su parte, el sacramento de la Eucaristía es el alimento espiritual que nos dejó Cristo como testamento en su última cena. Y no solo nos ayuda a reunirnos en comunidad para celebrar su muerte y resurrección, sino que nos hace estar presentes en ellas. Como si cada vez que celebráramos la Santa Misa, estuviéramos frente al Calvario y en el Santo Sepulcro, siendo testigos de su muerte y resurrección. Así es amigos, la Eucaristía es eso. Cada vez que asistimos a la Santa Misa, estamos viviendo el momento de la muerte y resurrección de Cristo. También hemos mencionado que hay sacramentos que solo se pueden recibir una vez, porque imprimen carácter. Así se llama. Los que se reciben solamente una vez, imprimen carácter. Y hay otros sacramentos que sí se pueden recibir en varias ocasiones. En estos casos, por ejemplo, el bautismo y la confirmación se pueden recibir solo una vez. Si alguien ya lo bautizaron y de repente dice, es que no encuentro mi acta, no me acuerdo dónde me bautizaron, etc. No se tiene, no se puede volver a bautizar. Se tienen que hacer otros trámites, pero el bautismo no se puede volver a recibir. En cambio, la Eucaristía se puede recibir una vez todos los días, especialmente los domingos. Así que la Eucaristía, no solamente una vez, como aquellas personas que hicieron la primera comunión y nunca más volvieron a comulgar. La Eucaristía está hecha para que la recibamos especialmente todos los domingos de nuestra vida, después de que hicimos la primera comunión. Y si asistimos a misa en tres semanas, pues también esos días. En otro programa, amigos, también dijimos que hay sacramentos de curación o medicinales. Y estos son el de la reconciliación, llamado también confesión o penitencia, y el de la unción de los enfermos. El primero, el de la reconciliación, nos purifica al reconocer nuestros pecados ante el sacerdote, que nos da la absolución en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la unción de los enfermos, por su parte, nos une a la pasión de Cristo, nos ayuda y fortalece para soportar las enfermedades y dar testimonio de ellas, y además, si es la voluntad de Dios, puede ayudar a recuperar la salud. La reconciliación y la unción de los enfermos se pueden recibir no solo una vez, sino varias veces. Los otros dos sacramentos que faltan, además de los de iniciación o medicinales, están al servicio de la comunión y la misión de la iglesia. Y estos sacramentos son el orden sacerdotal y el matrimonio. Esto significa que estos dos sacramentos fueron instituidos por Dios para ayudar a la comunión, a la mejor convivencia entre las personas y además a la misión. Es decir, a ayudar a todos para que por nuestros actos puedan conocer, sentir y vivir el plan de Dios. Su deseo de que todos podamos salvarnos en la paz, en el amor, en la armonía, en la ayuda mutua, y no buscar cada quien su propia felicidad a través de un egoísmo. En los dos programas anteriores hablamos del orden sacerdotal y hoy hablaremos del matrimonio. Y comenzamos diciendo que, de acuerdo al plan de Dios, el matrimonio no es solo la unión de dos personas por distintos intereses, como pueden ser simplemente convivir, tener relaciones sexuales, compartir gastos, pasársela bien, sino la unión en la comunión que Dios nos pide y para ser testigos del mensaje de Cristo con la vivencia de cada día. Por eso ahora, ya de acuerdo a lo que ha dicho Sergio, nos queda muy claro que, si las personas simplemente se unen para convivir, no es un sacramento, no es sacramento del matrimonio. Si se unen solamente para repartir gastos o para tener relaciones, no es matrimonio. Si se unen solo para tener hijos, no es sacramento del matrimonio, aunque tengan muchos hijos. Si se unen por lo civil nada más, tampoco es sacramento del matrimonio. Si se unieran tres personas o más para lo que hemos dicho anteriormente, o si son personas del mismo sexo, tampoco puede ser esa unión considerada como sacramento del matrimonio. Es decir, el sacramento no es simplemente la unión, no es simplemente el derecho civil, no es simplemente la convivencia, no es simplemente un amor o una pasión pasajera, sino algo que Dios ha instituido. Y para comprender mejor las cosas, que es el objetivo de estos programas, nos vamos a basar en un documento oficial de la iglesia, el Catecismo de la Iglesia, que fue publicado por el Papa Juan Pablo II, que tiene más de 700 páginas y toca los temas más relevantes de nuestra fe. Para los amigos que no lo conocen, hay que decirles que este Catecismo está dividido por temas y por párrafos. Nosotros mencionaremos los números de los párrafos, por si alguno de ustedes quiere consultarlos en forma personal. No vamos a leer los párrafos completos, sino haremos una síntesis de lo más importante, un compendio para que ustedes vayan entendiéndolo y nosotros vayamos comentándolo poco a poco. Vamos a ir a los números 1601 al 1605 del Catecismo, ya que cada párrafo, como les hemos dicho, está enumerado. Y estos párrafos nos van a responder al tema, ¿cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? Es decir, ¿qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Simplemente que comamos, crezcamos, nos multiplicamos y muramos, de eso se trata. O hay una vida espiritual, hay un plan de Dios para el hombre, para la mujer y sobre todo para la pareja. Y ahora Sergio va a leer este texto del Catecismo. Encontramos en este texto que ha leído Sergio dos frases bíblicas. Una que se encuentra en el capítulo 19 de San Mateo, versículo 16, en donde Cristo dice, de manera que cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, ya no son dos, sino una sola carne. Esto significa que el amor hace que las personas pierdan de alguna manera su individualidad egoísta, no me refiero a su individualidad en cuanto a personas, sino su individualidad egoísta, para convertirse en un proyecto de vida en conjunto. Y esto, no por conveniencia nada más, sino por el amor. Y también la otra cita a la que hace referencia Sergio, está tomada del capítulo primero del Génesis, donde Dios le dice a la pareja, crezcan y multiplíquense. Y crecer no significa solamente en edad, sino crecer en el amor. Y continuamos con el siguiente punto. Los puntos que ahora sintetizamos son del número 1659 al 1660. Y la pregunta es, ¿con qué fines Dios instituyó el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando instituye el matrimonio? Lee esta parte, por favor, David. Claro que sí. La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Muy bien, David. Miren, si analizamos cada parte de este párrafo que acaba de leer, David, nos detenemos primero en este punto. La alianza entre el hombre y la mujer está estructurada por leyes que Dios nos ha dado. Es decir, no está fundada en las leyes que al hombre se le pueden ocurrir, de sabes que tú y yo nos juntamos y vivimos en amasiato y ya. Vamos a gastar menos y nos separamos cuando tú y yo ya no nos sintamos a gusto. No. Esto tampoco está estructurado en las leyes que pueda dar un país o un gobierno donde diga aquí se van a casar tales personas con tales edades y estas van a ser las reglas. No. El sacramento del matrimonio está fundado por Dios y por lo tanto las leyes que rigen el sacramento son leyes que se derivan de la palabra de Dios. Por lo tanto, encontramos de repente que puede haber una diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que pueda decir, por ejemplo, el código civil de un país o lo que pueda decir algún determinado grupo. Nosotros nos regimos por lo que Dios quiere para nosotros y por lo tanto el sacramento del matrimonio está regido por lo que Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura. ¿A qué está ordenado el matrimonio? ¿A sentirme a gusto? ¿A ahorrar? ¿Pues a pasármela campechanamente? No. Nos dice este texto que ha leído David que está estructurado para que haya una comunión, una participación, una armonía en bien de los cónyuges. Si los cónyuges, en lugar de sentir un crecimiento, un desarrollo, por decir algo, la mujer es golpeada, el hombre es maltratado, la mujer es tratada como una sirvienta, el hombre simplemente es tratado como un proveedor, etc. Ahí no se está cumpliendo con lo que dicen estos textos. El matrimonio está, por lo tanto, hecho para que la pareja crezca, para que tenga un bien en común, no solamente él, no solamente ella, sino ambos. Y continúa el texto también diciendo, está abierto a la procreación. Por lo tanto, tú sabes que la procreación implica hombre y mujer. Dos mujeres no pueden dar vida, dos hombres tampoco pueden dar vida. Por lo tanto, se necesita el hombre y la mujer, pero que buscando su bien, el bien común, no solamente el egoísmo, tengan el deseo de hacer que continúe la especie. Pero siguiendo los planes de Dios, repito nuevamente, porque Dios no estaría de acuerdo en que una persona rente el vientre de una persona y la tome como un objeto, como un simple horno, como una fábrica, para que, pues tú tienes a mi hijo en tu vientre, ya que lo hayas parido, me lo entregas y yo voy a ser el papá y la mamá. Por supuesto que no. Y el texto que nos leía también David dice que la finalidad del matrimonio es que se encarguen de dar una buena educación a los hijos. Y esto da un derecho a que cada hijo tenga un papá y una mamá. Si en la realidad hay algunas familias donde solamente hay un papá o una mamá, ese no es el designio de Dios. Si en la realidad hay algunas familias donde hay dos papás o dos mamás, ese no es el designio de Dios. Lo que Dios quiere es que todo niño tenga el derecho a tener un papá y una mamá, porque precisamente estos hijos vienen de ellos. Y trato un último punto. Dice el texto, Jesús ha querido y lo ha marcado perfectamente bien, recordar que el matrimonio es indisoluble. Y así lo dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ahora le voy a hacer yo una pregunta a Sergio. Y a través de Sergio te la voy a hacer a ti que me estás escuchando, querido amigo o amiga. Imagínate que una pareja llega a la iglesia, ella llega vestida de blanco, él llega vestido de negro, y bueno, entran en una forma maravillosa a la iglesia, el sacerdote los recibe, se hacen las lecturas, todo el rito, el sacerdote les da la bendición. Y yo te preguntaría, Sergio, ya porque el sacerdote hizo esta bendición, ¿realmente Dios unió a la pareja? ¿Sí o no? Pues el sacerdote ha bendecido a esta pareja en unión matrimonial, yo creo que sí, ya Dios los ha unido como pareja. Bien, eso seguramente alguna gente lo estará respondiendo. Sin embargo, le voy a hacer una pregunta al público. El sacerdote a lo mejor no sabe que la mujer se está casando por la fuerza. El sacerdote a lo mejor no sabe que entre las bancas, el papá de la novia quizás a lo mejor está apuntándole al novio, diciéndole, si no te casas con mi hija, te mato. A lo mejor el sacerdote no sabe que el novio se está casando con la novia, no porque la quiera, sino porque lo obligaron, porque la embarazó. O bien porque el novio quiere casarse con la novia, porque la novia tiene mucho dinero y él no la quiere, simplemente quiere su dinero. O el sacerdote no sabe que ni el novio ni la novia realmente son verdaderos cristianos, sino que simplemente querían la foto de la boda. O el sacerdote no sabía que ella ya estaba casada y que ella está fingiendo que ante Dios está libre. Ante esto, David, ¿tú qué opinas? ¿Dios habría unido esa pareja en un matrimonio indisoluble? Definitivamente creo que no, porque la bendición que da Dios a través del sacerdote tiene que estar en congruencia con la honestidad de las personas que se presentan ahí. Acabas de hablar de un punto muy importante, la honestidad. Normalmente un sacerdote, cuando alguien se acerca a pedir un sacramento, piensa que hay honestidad y debería de haberla. Si, por ejemplo, una persona pide el bautismo para su hijo, el sacerdote piensa que la persona es honesta y lo va a educar en la fe, pero no siempre es así. Si una persona se acerca a confesar, el sacerdote pensará ¡Ah, caray! La persona viene honestamente a reconocer sus pecados. Pero no siempre es así. A veces solamente se acercan para comulgar en los 15 años de la hija, pero en realidad no quieren cambiar de vida, ¿no? Entonces, en el matrimonio, como en todos los sacramentos, tiene que haber requisitos. Sí, requisitos que Dios pide para que el matrimonio sea verdaderamente realizado y sea indisoluble. Y les voy a poner, amigos que nos escuchan, otro ejemplo. En alguna ocasión, ustedes han visto en la televisión que un actor hace la señal, quizás, del matrimonio o el gesto del matrimonio ante una pareja, que son los protagonistas de la novela. Y ellos están vestidos de novio y el sacerdote, el actor, está vestido de sacerdote. ¿Ya por eso están casados? ¿Sí o no? No, definitivamente no. Bueno, vamos a poner otro ejemplo más difícil. Imagínense que a mí me invitan como actor y se acercan dos actores, hombre y mujer, en una ceremonia dentro de la novela para que yo haga como actor y los case. Aún si yo soy actor y hago como que los estoy casando, ¿están casados ya sí o no? No, tampoco están casados. Claro que no, porque se necesita que el sacerdote tenga la intención de casarlos y se necesita que él y ella hayan cumplido con determinados requisitos. No es suficiente el vestido, no es suficiente el traje, no es suficiente la fiesta, que se toque el Ave María, que deje el ramo y todo aquello, sino que en muchas ocasiones puede ser todo una farsa o quizás un acto inconsciente. Porque lamentablemente muchas personas se casan solamente por cumplir un determinado requisito, por una apariencia, por la fiesta, y usted sabe que un sacramento es algo mucho más profundo y por lo tanto hay exigencias. ¿Qué exigiría usted si fuera Dios para que el matrimonio cumpliera con esto de para siempre? ¿Que ayudara a que la pareja creciera siempre? ¿Que ayudara a que la pareja se amara, se perdonara siempre? ¿Que ayudara a que tuvieran la disponibilidad de educar a los hijos con todo el amor, con toda la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera? Mire, yo creo que lo primero que se tiene que exigir es la conciencia. Porque cuando se toma un compromiso de algo que no se conoce, pues seguramente los resultados van a ser desastrosos, ¿no David? Seguro que sí, tienen que tener esta conciencia, ambos, hombre y mujer, que van a contraer matrimonio, para que tengan plenamente presente ¿Qué compromisos van a adquirir? ¿A qué se van a comprometer cuando se van a casar? Tener conocimiento de los preceptos de la iglesia en relación con el matrimonio, todos estos elementos son fundamentales para que tenga éxito este matrimonio. Fíjense amigos que por esto la iglesia exige ahora pláticas prematrimoniales porque aunque ustedes no lo crean, muchas personas se casaban como hemos mencionado anteriormente y ahora con estas pláticas por lo menos las personas ya no pueden decir es que yo no sabía que tendría que comportarme como católico, es que yo no sabía que tenía que educar a mis hijos en la fe, es que yo no sabía que tenía que estar abierto a la vida, es que yo no sabía que esto era para siempre, es que yo no sabía que tenía que asistir a misa para dar buen ejemplo a la comunidad, es que yo no sabía que en lo próspero y que en lo adverso, es que con la plática por lo pronto este aspecto de conciencia ya se tiene. Ahora Sergio, si a una persona la obligan a que se case, ¿es válido el matrimonio? No, no es válido, es absolutamente un matrimonio falso que no existe. Muy bien, entonces si no es válido que te obliguen, ¿qué requisito se necesita? Pues primeramente casarse por voluntad propia, por amor a la pareja. Y yo diría libremente. Libre. La palabra es libremente. Cuando una persona tiene, por decir algo, un problema de tipo mental, quizás no pueda casarse libremente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una dependencia, porque a lo mejor tiene una falta de desarrollo que le impide tomar decisiones, porque a lo mejor tiene un miedo excesivo, porque a lo mejor hay alguna cuestión que le impida hacer este acto libre, o bien porque no tenga la edad adecuada. Por ejemplo, si viéramos que quisiera casarse un niño de 10 años, no está todavía ni en la conciencia, ni en la libertad para hacerlo, porque un niño de esa edad no puede tomar decisiones en libertad. Por eso es que la iglesia exige, en primer lugar, una determinada edad, y después que no existan ningún tipo de dependencias. Si depende mucho el hijo de la mamá, cuidado. Si depende de la droga, cuidado. Si depende del alcohol, cuidado. Si es excesivamente dependiente del trabajo, cuidado. Si tiene alguna neurosis que hace que sus miedos o sus inseguridades sean excesivas, cuidado. O bien si a lo mejor alguna persona exteriormente, porque las libertades anteriores, limitadas que he mencionado, dependen de la persona, mi miedo a, mi dependencia a, el alcohol, mi dependencia a, pero las libertades pueden ser también privadas desde fuera. Es decir, yo te obligo a que te cases. Yo te estoy presionando a que te cases. Como por ejemplo, si no te casas conmigo, me quito la vida. Bueno, y la pobre muchacha o el muchacho dejándose llevar por esto, llega al matrimonio. Si se comprueba que no hubo libertad, entonces, tampoco hay matrimonio. Fíjense, llevamos dos requisitos, la conciencia y la libertad. La libertad y como se mencionaba hace un momento, también la voluntad. Libremente me quiero casar. Y esto también tiene que ver con el conocimiento de la pareja. A ver, si usted es novio de una persona que se presenta como Filomeno Mata y resulta que es Carlos Godínez, si usted se enamora de una persona que le dice que nunca toma, que es una persona que asiste todos los días a misa, que trabaja de empresario, que le gustan los niños, pero resulta que aquella persona tiene otro nombre, tiene otra profesión, tiene otros gustos, tiene otras actitudes que las que está diciendo. ¿Usted realmente lo conoce, David? No, definitivamente no, porque sí, normalmente sucede y lo podemos ver en muchas parejas de jóvenes que con tal de enamorar a la pareja, uno se porta como, uy, wow, la última maravilla del mundo y resulta que ya en la convivencia diaria mis actitudes son de otro tipo. Por eso la iglesia pide que los novios no se casen a la primera, sino que tengan un periodo de conocimiento que se llama noviazgo. ¿Cómo vas a vivir tú para siempre, para lo que la vida te vaya a dar de vida, con una persona que ni siquiera conoces, que no sabes cómo reacciona ante los problemas, que no sabes cómo reacciona ante las adversidades, que no sabes cómo maneja el dinero, que no sabes cómo se va a comportar contigo? Por eso es necesario el conocimiento y si una persona supuestamente se presenta como una y es otra, el matrimonio también puede resultar totalmente inválido, como el caso de aquellos que dicen es que no estoy casado y resulta que ya estaban casados, es que no tengo hijos y resulta que ya tienen hijos o bien engañando a la pareja. Así que tiene que existir el conocimiento. Otro punto importante es que el matrimonio se tiene que realizar ante un sacerdote autorizado. Si la pareja David llega ante un actor que no es sacerdote, aunque ellos estén cumpliendo con lo suyo, si el sacerdote no es sacerdote ¿estará realizándose el matrimonio? No, definitivamente no, no tiene la autorización ni la formación para poder administrar el sacramento. Una pregunta más difícil para Sergio, si la pareja llega ante un sacerdote pero el sacerdote no tiene el permiso del obispo para casarlos, ¿se realizará el matrimonio? No, no se realiza padre José. Fíjense amigos y esto lo pongo porque de repente aquí en México se empezó a acostumbrar que algunas personas famosas o ricas se casaran en la playa y como los sacerdotes de aquellos lugares no se prestaban porque estaba prohibido ahora ya en algunos lugares se permite pero en algún tiempo estuvo prohibido lo que hacían era traer a sacerdotes incluso de Estados Unidos para que los casaran y le decían al sacerdote que llegaba de Estados Unidos si ya tenemos el permiso y el sacerdote pues hacía la misa la celebración pero que pasa si ese sacerdote que venía de fuera no tenía el permiso del obispo por escrito para realizar este matrimonio el matrimonio era totalmente inválido así que el matrimonio tiene que ser realizado por un sacerdote autorizado por el obispo y en el lugar en los lugares autorizados por la iglesia si la iglesia no autoriza en algún lugar la misa en un jardín en una hacienda en una montaña en algún restaurante etcétera y los novios quieren realizarlo ahí bueno el matrimonio aunque vaya un sacerdote será totalmente inválido será un matrimonio totalmente nulo y por eso se habla de nulidad matrimonial cuando las personas se dan cuenta puede ser el novio la novia el papá la mamá o algún invitado incluso si usted asiste a un matrimonio y se da cuenta que el sacerdote no es sacerdote que el lugar no estaba autorizado que lo estaban cazando a la fuerza etcétera usted puede iniciar un proceso y ese matrimonio aunque escúcheme aparentemente parecía bien hecho aparentemente estaba cumplido ese matrimonio se puede declarar nulo significando que no se está cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo y precisamente los matrimonios se pueden declarar nulos solamente por este tipo de cosas cuando el matrimonio se realizó plenamente cumpliendo todas las normas las reglas aunque más adelante hay algún problema ese matrimonio ya no se puede declarar nulo y vamos a leer ahora porque vamos avanzando lentamente lo que se refiere a los números del 1606 al 1608 de este compendio del catecismo de la iglesia David por favor a causa del primer pecado que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el creador la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad sin embargo Dios en su infinita misericordia da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original aquí queda claro que bueno el origen del pecado es el egoísmo la soberbia y de estos pecados surge una gran cantidad de otros pecados por eso nos dice el texto si en la persona hay soberbia hay egoísmo evidentemente que el matrimonio va a estar amenazado si el esposo se deja llevar por la soberbia por el egoísmo y no toma en cuenta el parecer de la esposa los derechos de los hijos las oportunidades para expresarse etc pues ese matrimonio va a entrar en ruptura si la esposa también se deja llevar por su soberbia yo soy la única que valgo la única que piensa la única que tiene derecho a todo o bien se deja llevar por el egoísmo y todo lo convierte en un yo-yo evidentemente que aquella pareja no se va a desarrollar y no van a tener una relación armoniosa por eso es que nosotros nos damos cuenta de que existen muchas parejas en donde no le abren la puerta a Dios y claro está lo que empezó al principio muy bonito por un enamoramiento por sentir bonito por salidas maravillosas cuando empiezan los problemas reales cuando se trata de ceder tomar en cuenta al otro pues evidentemente no se hace y empiezan los conflictos las cosas ríspidas y finalmente poco a poco una separación hasta una ruptura total sin embargo conocemos a personas que han llegado a tener 25 30 40 50 años de casados y si usted les pregunta si han tenido problemas les van a decir que sí si usted les pregunta si han tenido diferencias le van a decir que sí si usted les pregunta que si han tenido formas distintas de pensar le van a decir que sí y porque han salido adelante porque ellos le han abierto la puerta a Dios han abierto el camino a la oración han abierto el camino al diálogo han abierto el camino al perdón y sobre todo a la idea que Dios tiene como proceso para nosotros de que nos realicemos en el amor y esa es la gran diferencia las parejas que únicamente se juntan por capricho para sentir bonito para tener relaciones no se santifican porque están buscando solamente su individualidad su egoísmo en cambio cuando en la pareja se vive el amor y todos los valores que se derivan del evangelio esa relación es una escalera para llevar a Dios y no solamente eso sino que es un testimonio ante la comunidad de que si se puede vivir el amor de que si se puede poner en práctica aquello que Cristo nos enseñó y de que si se puede educar a los hijos entregando lo máximo por eso nos dice este texto que ha leído David que Dios en su infinita misericordia siempre ayuda al hombre para que puedan realizar la unión de sus vidas según el designio que él tiene para nosotros le voy a pedir ahora a Sergio que lea el compendio de los números 1609 al 1611 sobre el matrimonio y nos dice la pregunta que enseña el antiguo testamento sobre el matrimonio Sergio Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas la alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el hijo de Dios Jesucristo con su esposa la iglesia dicho de otra manera en una forma simbólica Cristo se casa con la iglesia y Cristo le ofrece lo mejor a la iglesia para que la iglesia también se entregue a él en forma pura perfecta y definitiva pero como se preparó esta relación entre Cristo y la iglesia a través de todo el antiguo testamento donde los profetas y como dice el texto la ley que significa los mandamientos que fue dándole Dios al pueblo fueron enseñando al ser humano que el matrimonio no era solamente para tener hijos que el matrimonio no era solamente para que continuara la especie por eso aunque en el antiguo testamento Abraham pudo tener dos mujeres y Jacob pudo tener cuatro mujeres bueno ahí se estaba buscando el que hubiera la procreación pero más adelante Dios dice no no ya no se permite tener varias mujeres solamente tendrás una porque la finalidad no es la pura procreación también es que tú como pareja te realices que eduques a los hijos que respetes a la pareja y en el caso de Abraham por ejemplo que tenía a Sara y a otra pareja Agar pues era una falta de respeto lo que se le hacía a Agar que quedaba en segundo plano o también en el caso de Jacob que tenía cuatro mujeres bueno yo creo que el tener cuatro significa que se le está faltando el respeto a las cuatro por eso a lo largo del antiguo testamento Dios va diciendo solamente una pareja y no solamente para la procreación sino para la entrega total y esto quedará reflejado en lo que Cristo hace por su iglesia Cristo se entrega totalmente y para siempre por su iglesia dando todo hasta el final incluso hasta la muerte enseñando que el hombre tiene que hacer eso por la mujer y la iglesia tiene que ser fiel no tiene que ser un pueblo rebelde no tiene que ser un pueblo infiel sino la iglesia respondiendo a este amor tiene que responder con infinito amor por eso en la sagrada escritura y en los documentos de la iglesia se dice que la unión de Cristo con su iglesia es una prefiguración un ejemplo de lo que tiene que hacer el hombre con la mujer y la mujer con el hombre hasta este momento vamos a dejar lo que dice el catecismo de la iglesia sobre el matrimonio y solamente te anunciamos lo que vamos a tocar en los siguientes capítulos en los siguientes programas como por ejemplo los signos del matrimonio actualmente si una persona se va a casar David que le piden a la novia que tenga que llevar el vestido y que otras cosas más el vestido blanco el lazo las las arras las las me fue el nombre de pronto los anillos las alianzas efectivamente y muchas otras cosas salen de nivel popular que la novia tiene que llevar supuestamente algo nuevo algo viejo algo robado algo prestado y cosas de este tipo cuando vamos a ver en un programa especial como estos que tenemos cuáles son los elementos que realmente se necesitan para el matrimonio solamente les voy a adelantar algo el lazo es algo que se inventó en México y que no existe en ninguna escúcheme usted en ninguna parte del mundo que no lo pone ningún ritual más aún ni en el ritual mexicano aparece ni siquiera aparece en el ritual mexicano el elemento del lazo y solamente se lo adelanto un poquito porque surge de una cuestión popular cuando llegaron los religiosos a México aquí en México se unían las parejas no en sacramentos se unían simplemente para formar una familia y el sacerdote mexica para indicar que los unía para siempre bueno le amarraba el huipil de la mujer al calzón del hombre y ese nudo era el signo del matrimonio cuando los misioneros empezaron a casar aquí a las parejas las parejas pues se entregaban las palabras se entregaban los anillos etc el sacerdote les daba la bendición y al término se acercaba todavía no nos ha casado padrecito como que todavía no si ya leímos las lecturas ya eso no nos ha casado padrecito porque porque tiene que hacernos el nudo como que el nudo y como la gente hasta que el padrecito no hacía el nudo no sentía que los casaba pues el sacerdote entonces se quitó la estola los amarró con un nudo y de ahí después vinieron otro tipo de lazos pero de esto lo estaremos platicando en otro programa muchas gracias David Chávez por haber estado con nosotros gracias padre José muy buenas tardes a todos gracias Sergio Enríquez amigos gracias por acompañarnos y sigamos cimentando nuestra fe que Dios les bendiga en tu camino presentó cimentando nuestra fe con el padre José de Jesús Aguilar Valdés la voz amable de la radio